Una semana después. ¿No estuvo en el funeral? Claro que sí. Pero me quedé atrás. Renuncia. Traté de decírtelo antes. Entonces, prefiero el retiro. Pensión completa, con buena salud y algo más. Entiendo. Nosotros atrapamos a los malos y usted va a pescar. Lisbon, en mis ocho años en este lugar, perdí a cuatro agentes en una sola semana. Debió renunciar hace ocho días. Ya es tarde. No. Estoy a tiempo. Tú cuida a tu personal. Son niños buenos. Y vigila a Jane. Si se equivocan mucho, mátalo. No hay corte en la tierra donde te condenen. No. No hay corte en la tierra. Gracias por ver el video